Música Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y el silencio en tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando los cielos Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Bailando